El año pasado solo tuve juegos nacionales, tengo un mundial y tengo un Panamericano, pero no sirve para nada porque todos los eventos que se hacen en por razón privada. O sea, la gente a hoy, la gente dice, wow, pero yo hace siete años decía, no, tuve momentos de desesperación, crisis que yo decía, no quiero. Acá nos decían, usted después de la C no puede estar acá, porque usted ya sabe, no solo nos decían eso. Era muy loco porque yo iba solo y entrenaba, pues empezaba a hacer acrobacia, solo, sin música. Pero pues de ahí para buscar manga en el bus fue horrible, fue el peor viaje mío. Buenos días, Anahue, ¿cómo estás? Excelente. ¡Listo! Compañero, preséntate, cuéntanos quién eres tú. Mi nombre es Juan Esteven Rodas Montoya, no me llamo Anahue, tengo 23 años y vivo en Missía. ¡Vamos, Juan! Compañero, preséntate, cuéntame. Compañero, preséntate, cuéntame, cuéntame. Inicí en el 2010 haciendo capoeira. Yo vivía antes en Popular II, que era un barrio así muy marginal, porque vendían mucha droga, balaceras a cada rato. Y llegó un proyecto que llamaba Pedagogía Vivencial. y era artes, zancos, música, breakdance y capoeira, y pues de esos, capoeira me gustaba, me gustó. Es que me cascaban, cuando ya era pequeño me cascaban todos los del barrio. Pues yo vi que ahí como que uno peleaba, aprendía a pelear pues dando patadas, yo no vengo, yo convidia a todos, vamos a meternos a capoeira, vamos, que yo ya sabía que ahí iba a dar todo para empezar a avanzar y cascarlo. ¿Ya? Camino, me siento. Ay, tengo mucha pena. Hola Juli, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Buenos días, Banjo, gracias. Bueno, mi nombre completo, pero no lo pongan completo. Julián David, Lotero Villada, tengo 25 años, nací en la ciudad de Medellín, me crié en la ciudad de Medellín, mis primeros inicios en el porrismo fue en la ciudad de Medellín, entonces ahorita estoy en Bucaramanga trabajando, mirando cosas de estudio, mirando cosas a futuro y allá estoy. ¿Cuántos añitos tenías cuando empezaste a entrenar? Yo le pongo nueve años, nueve, diez años tenía cuando empecé en el porrismo, empecé en el barrio, en Medellín, un barrio se llama Castilla, yo soy de allá, mis padres viven allá, entonces inicié en el barrio, fue una actividad que hizo la alcaldía, el gobierno de Medellín, pues es algo que se llamaba en ese entonces escuelas populares del deporte, que lo hacía el Inder, entonces lo que hacía era llevar deportes a cada barrio, entonces lo que hicieron en mi barrio fue llevar porrismo, llevaron baloncesto, llevaron fútbol, llevaron badminton, entonces me interesó mucho el porrismo, me interesó mucho el baloncesto y pues estuve como en los dos deportes una temporada y luego ya me quedé del todo en porrismo. Julián Rodríguez, escena uno, plano uno. Mi nombre es Julián Rodríguez, soy deportista hace 14 años ya, he navegado en este mundo bastantes años, con altos, con bajos, pero pues acá sigo en pie, sigo trabajando por este deporte tan bonito y pues de la mano de ustedes. Julián Rodríguez Super curioso porque yo alterné mucho tiempo porras con fútbol, yo jugaba mucho fútbol, era muy costoso jugar fútbol, entonces pues como que decidí entrar a porras, justo de bolsa abrió cerca donde mi mamá tenía un negocio, entonces como que toda la situación se dio para que me encaminara por ahí, sin embargo alterné los dos deportes casi seis años, pero ya cuando me di cuenta que en el fútbol como que no, entonces pues me quedé en porras, aún así me costó un montón. Listo, eso, un poco más abajo. No le encanta. A mí sí y no. Bueno, igual. A mí que me molesta, es que el símbolo ya se condensa mucho. Ajá, se condensa. Con el tema de Steven Anahue, yo lo conozco pues obviamente desde Medellín, nosotros estuvimos juntos en el equipo de Acro Dance, o sea yo soy vieja guardia con él, crecimos, nos criamos juntos en ese equipo, entonces por ese lado tenemos pues como esa conexión. Miró otras cosas, gimnasia, le gustaba el parkour, la capoeira, entonces ya empezó a hacer otras actividades, empezamos a tener menos contacto pero pues igual ya nos conocíamos. Después de que yo empecé a entrenar bastante, el referente era Julián Rodríguez. Después de haber quedado con Julián, yo ay papi, tengo que darla toda. Entonces, yo siempre he competido contra Julián, pero Julián no sabía. Yo he competido contra usted y usted no se ha dado cuenta. Usted me ha caído mal, me ha caído bien, me ha motivado, me ha desmotivado. O sea, no se ha dado cuenta, pero voy contra usted, contra viento y marea. Con Steven somos como, me decía, sí, es que yo a usted lo tengo ahí de referente y yo le quería ganar a usted. Y yo le dije, pero vea que ahora estamos y tenemos que compartir y tenemos que trabajar por algo, a esto. Entonces, disfrútelo, bacano que ya me pudo soltar. Y pues nada, ahora vamos a estar al lado trabajando. Entonces, fue muy curioso porque yo a él también lo respeto un montón. A mí ese chico me parece muy… ¿Tú también? Lo más… 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 de borras un doble doble y a mí me parece tres de esos doble 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 mañero todavía es el que en esos momentos como que el más top mío de por ritmo creo que es me reta ayer ustedes se dieron cuenta muy competitivos te lo hiciste pero pues yo creo que a medida que pasemos que vaya pasando el tiempo vamos a poder tener un poquito más de confianza que es eso que tú crees que ellos de pronto les cuesta como he tenido competencia contra julian mucho tiempo entonces lo puedo arreglar que ellos de pronto les costaría un poquito y algunas combinaciones de gimnasio y también el paro entonces el reto es fifla con giro y antes de caer giro listo a ver si julian me lo va a hacer ok el reto consiste el estado de retos con top team el reto consiste en hacer un lanzado abuso tenemos dos minutos para medir los tiempos con la flyer calentarlo y sólo tenemos una oportunidad para lanzarlo yo creo que les va a costar ahorita pues yo creo que los chicos de top team no son tan buenos bailando entonces ahorita mi reto para ellos es que voy a elegir creo que hay niñas de colombia en que bailan súper bien les voy a pedir que nos enseñen algo de su esquema algún baile alguna coreografía dos octavas tres octavas de pronto mucho a los tres y a mirar quién lo hace mejor y teniendo un tiempo determinado dos minutos quién lo hace mejor en dos minutos quién se lo aprende quién no se lo aprende y quién la mejor puede ser y eso es una cosa de tres minutos nos hablamos a ver cada uno y no vamos por ahí 15 minutos me demoro con el jueguito y con todo pero le diré que no sea como vinimos a las fotos y nos vamos sino también como que ellos integrarse un poquito con ellos ah bueno y obviamente que estén abiertos a que si las niñas quieren fotos con ustedes cuando fuiste a entrenar con estas nuevas niñas que hacen parte esa generación y tienen ese legado de las colombian que tú recuerdas me gusta el hecho de que sean chiquitas me gusta porque se ve o sea como lo que era viejo se ve ahorita en las nuevas se ve como ese mismo estilo ese porte los uniformes los peinados o sea se ve el mismo estilo de colombia que nunca se pierde pero en las nuevas generaciones entonces eran niñas muy bonitas se sentía muy chévere conocer niñas tan chiquitas con esa pasión por entrenar una niña de las colombian que muestre su baile de un sofá yo en 5 minutos me aprendo perfectamente ese baile yo soy feliz y pues la idea es que hoy sea un entrenamiento muy chévere que nos muestren lo mejor que pueden dar y que sean felices con lo que están haciendo tanto el chico como las chicas y a partir de mañana póngase las metas del año quien ya hizo el mapa de los sueños de lo que quiere lograr en febrero vamos a hacer flip con giro listo es el reto vamos a hacer fiffla con giro en el fiffla giramos no fiffla giro no flip con giro si allá la náer ya la náer puso la gimnasia aunque soy bueno en gimnasia él puso un reto dificilísimo que me dio susto steven es súper bueno en gimnasia nos puso un reto para hacer un flip la todo raro con giro nunca lo he intentado si lo había visto pero nunca lo he intentado mi reto para los chicos del top team yo elegía tres chicas de la de las colombian para que nos enseñen cada una la misma sección de baile dos minutos para que la chica nos enseñan a cada uno dos octavas de baile y a ver quién se la prende mejor actitud pelo escenario coreografía todo técnica pelo lo aceptan ok dos minutos julian lotero lo que digo a julian lo admiro mucho porque mucha actitud y muchas presiones las rutinas ahora me toca a mí y mi reto va a ser con una chica del grupo más grande colombiano un lanzado a uso sólo vamos a hacer un lanzado a uso que se vea técnico sin moverme y bonito no uso dos manitos y lanzados son fácil está fácil pero fue súper chévere porque yo puse algo fácil pensando en ellos en decir pues vamos a hacer algo fácil y ellos eso fácil lo hicieron ver muy fácil obviamente si está el modo competitivo la próxima habrá más oportunidades eso lo que vamos a hacer para desempatar este reto es que vamos a hacer lo mismo pero antes le vamos a agregar uno más cuando subimos julian amarre los pantalones porque me lo va a llevar ok